hola hola bienvenidos a oro mío negro tv mi nombre es carlos martínez barreto hoy estamos aquí en el estudio arreglando el nuevo tema a tu lado de mi nuevo proyecto mis ingredientes espero que sean del agrado a ustedes y no se olviden oro mío negro y y y y y Gracias por ver el video.